Cuando baja la marea No hay morena que se vea En todita la guasteja Quisiera con mil extremos Quisiera con mil extremos Que tu amor no fuera escaso Y como hablar no podemos Todas las noches me paso Todas las noches me paso Pensando en que quedaremos Y te lo agradezco Y te lo agradezco Cuando a despedirme fui Cuando a despedirme fui De mi hermosa morinita Le di un beso y la mordí Y le dije mamacita Llorando yo estoy por ti Cuídate por Dios me grita Y te lo agradezco 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 Gracias.